Eso y también para los radioescuchas que siempre han estado al pendiente de lo que es Escuela TV. Estamos aquí de regreso, pero ahora estoy con mi amiga. Ahora mi nombre es Alejandra Candanosa. Vamos a estar aquí a lo largo de estas clases que son muy importantes, que vienen siendo las señas, el lenguaje de señas mexicano. Y es bien importante también el estar practicando. ¿Por qué? Porque nos ayuda de dos formas. Una de ellas es que aprendemos obviamente una nueva seña, pero también nos ayuda con los dedos, con las manos. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de que nosotros estamos practicando y practicando, vamos ayudando a que nuestras manos y nuestros dedos sean un poquito más flexibles, así como también nuestras muñecas. Y obviamente vamos a tener una mayor destreza al momento de realizar alguna seña y va a ser mucho más fácil todavía al aprender y estar realizando cada una de las señas. Entonces es bien importante el estar practicando. Claro, como le comentó Alejandra, es súper importante practicar. ¿Y ustedes en casa practicaron todo el vocabulario que ya habíamos aprendido antes? Bueno, no se preocupen, como quiera, haremos un pequeño recordatorio y también les diríamos de qué estaremos hablando durante el transcurso de la semana. En el transcurso de la semana haremos vocabulario de valores, algo muy importante y cosa que nos ayuda a ser mejores. Vamos a empezar a practicar con la seña de hola. ¿Qué te parece, Ale? Sí, hacemos esta configuración para los que nos están viendo y para los que nos escuchan. Es índice medio y pulgar. Lo ponemos en la sien y lo sacamos. Eso significa hola. O si no, de manera natural, lo hacemos. Hola. Como todos nos saludamos comúnmente. Ok, buenos días, lado contrario, tocando con la mano contraria, el hombro, haciendo golpecitos, pequeños golpecitos, hacemos la seña de bueno. Y días, ponemos una mano de base con puño cerrado, índice arriba, para los que nos ven, esta es la letra D, índice arriba, lo ponemos haciendo como un medio círculo. Ok, hacemos buenos días. ¿Sí? Buenas tardes. Igual, hacemos la seña de bueno, de esta manera. Y para los que son católicos, como nos persinamos, hacemos esta configuración. Los que nos escuchan, también, como si fuera, pues, persinarnos los que somos católicos. ¿Sí? Hacemos buenas tardes, partiendo el brazo contrario a la mitad. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas noches. Igual, la misma configuración. Hacemos la seña de bueno y índice y pulgar se extienden, como señalando a la persona de al lado. ¿Sí? Pasa por toda tu cara, de arriba hacia abajo. Buenas noches. ¿Sí? Ale, una seña súper importante que aprendimos y que estuvimos practicando durante todo el transcurso de Escuela TV, fue cuídate mucho, quédate en tu casa. ¿Sí? ¿Cómo lo diríamos, Ale? Ok, muy bien. Estas señas son muy importantes para nosotros estarlos practicando, pero también para que ustedes sepan que estas señas es una, quédate en casa, que viene siendo hacer la forma de, como si estuviéramos tomando un vaso. ¿Sí? Y después las vamos a realizar de esta forma. Vamos a hacer como tipo palmaditas. Y también hacer como si estuviéramos tomando todos los puñitos. Puñitos con todos los nudillos, hacemos puñitos así y hacemos, es la seña de cuídate mucho. Mucho. ¿Cómo diríamos, quédate en tu casa? ¿Sí? Haríamos pulgares arriba, hacia abajo, quédate en tu casa. ¿Cómo hacemos casa para todos los radioescuchas? Igualito como lo haríamos coloquialmente, ¿sí? Quédate en tu casa. Este vocabulario es súper importante. Espero que ustedes hayan hecho eso durante estas vacaciones, las hayan disfrutado en su casa, en compañía de su familia, de su mamá, de su papá. Ahora les voy a decir un poquito de lo que veremos durante el transcurso de la semana. Un vocabulario nuevo sobre referente al tema de valores. Por ejemplo, el valor del amor, el valor del respeto, de la honestidad, de convivencia. Haremos diferentes temas, diferentes oraciones que nos van a poder ayudar a nosotros a poder convivir de una manera más armónica. ¿Sí? Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Y nos vemos mañana. ¿Sí? Muchísimas gracias a la maestra Pamela y a la maestra Alejandra. Seguimos aprendiendo cada día nuevas cosas acerca de la lengua de señas. Y bueno, seguimos con el idioma. Sabemos que a muchos niños y niñas les encanta el idioma. Nos ven, nos siguen, nos mandan sus fotografías. Síguenlo haciendo. Nos pueden enviar su fotografía de dónde están sentados, cómo están viendo Escuela TV, si ya desayunaron. Cómo tienen sus libros y, bueno, cómo están disfrutando cada mañana. Mándenela a Instagram, arroba canal 28 NL o a través de nuestro Facebook. Y ahora sí, vamos a seguir aprendiendo inglés con el maestro Sergio. Adelante, maestro. Así es, Elsa, muchas gracias. Algo muy importante que necesito saber de ustedes, niños, es si han estado practicando la canción de Hello. Porque he escuchado por ahí que muchos dicen, es muy repetitiva, mándenme sugerencias o mándenme videos de los niños cantando esta canción para seguirlo haciendo. Ok, vamos a repasarla el día de hoy. La canción dice, Hello friends, hello friends, hello friends, it's time to say hello. Muy bien. Y así como empezamos esta clase de inglés, vamos a empezar viendo el vocabulario que vimos en las primeras dos semanas de Escuela TV. Estábamos viendo con nuestros compañeros de lengua de señas mexicana cómo se dice el hola. Entonces, hola en inglés se dice, hello. Repetimos en casa, hello. Muy bien. También teníamos el buenos días. Buenos días en inglés se dice, good morning. Otra vez, good morning. Tenemos también buenas tardes. En inglés recordamos que hay dos formas de decir buenas tardes, cuando es mediodía y cuando ya va a ser, cuando está anocheciendo. Entonces, el buenas tardes en inglés sería, good afternoon. Cuando es mediodía, cuando todavía hay luz. Good afternoon. Y cuando ya está oscureciendo y todavía son buenas tardes, decimos, good evening. Good evening. Y también tenemos para cuando nos vamos a dormir. Si ya nos vamos a dormir y nos queremos despedir de nuestros papás, de nuestra familia, le decimos buenas noches. Sería, good night. Otra vez, good night. Muy bien. También estábamos viendo el vocabulario que es muy importante que nosotros conservemos durante estas semanas, de quedarnos en casa. ¿Verdad? Dijimos que quedarnos en casa, en inglés se dice, stay home. Otra vez, stay home. Muy bien. Igual, de la misma manera, le vamos a decir a nuestra familia, esta canción también necesito saber, si ustedes ya se la saben, si queremos seguir cantándola, si queremos cantar otra canción. La canción de la familia. Que dice, daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Entonces es muy importante decirle en casa a Daddy, a decirle a Mommy, a decirle a nuestros hermanos, brother and sister, Please stay home, take care, wash your hands. Ok, le decimos Daddy, please stay home, wash your hands, take care. Y le decimos lo mismo a Mommy, Mommy, please wash your hands, take care, stay home. Ok, también vimos otro vocabulario antes de salir de vacaciones que tenía que ver con la comida. Teníamos el coffee, repetimos, coffee, teníamos el juice y también teníamos el chocolate. Para aquellos que les gusta, como a mí, desayunar con un buen vaso de chocolate. Muy bien, con esto concluimos nuestra participación. Recuerden que mañana nos seguimos viendo. Vamos a despedirnos con la canción de Goodbye. Goodbye, friends. Goodbye, friends. Goodbye, friends. It's time to say goodbye. Hola, ¿qué tal, familia? Buenos días, ¿cómo están? Hoy continuamos con tu sección Conviviendo y Aprendiendo en... ¡Familia! Te saluda la maestra Perla Mendoza en compañía de la maestra... Perla Ruiz. Muy bien, pues hoy vamos a iniciar, como ya es costumbre, con una hermosa canción, pero vamos a utilizar instrumentos. Así que allá en casita todos vamos a buscar alguna cacerola, cuchara, lo que tengan a la mano para poder crear música. Muy bien, maestra, ¿estamos listas? Allá en casita, ¿estamos listos? Vamos a hacer la siguiente canción. Muy bien, a este ritmo. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a jugar con el... Toca el siguiente instrumento. ¿Qué instrumento es? Las claves. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer la siguiente canción, ¿ok? Buenos días, ¿cómo estás? Hoy por la mañana, vamos a jugar, toca un instrumento. Muy bien, ¿qué es? El pandero. Pandero. Muy bien, una vez más. Buenos días, ¿cómo estás? Hoy por la mañana, vamos a jugar, toca un instrumento. Que es el triángulo. El triángulo. Muy bien. Espero que allá en casita se estén divirtiendo y pues vamos continuando con nuestro tema que se trata del juego. Así que maestra, díganos, ¿qué nos trae el día de hoy? Buenos días, familias. Hoy vamos a jugar desde casita, ejercitando los músculos y todo nuestro cuerpo. Recuerda que el movimiento es fundamental para apoyar el desarrollo de los niños y las niñas en diferentes planos, como lo son neurológico, motor, intelectual, social y emocional. Esto le permite tener mejor interacción con todo su ambiente y con otros. Si los niños tienen la posibilidad de jugar descubriendo y practicando con diferentes movimientos, podrá organizar mejor su corporalidad. Esto le ayudará a tener una mejor coordinación de su cuerpo y de sí mismo. Regularmente, o a la mayoría de los niños, les gusta mucho jugar moviendo su cuerpo, como lo son las manos, los brazos, las piernas y los pies. Es por eso que hoy les preparamos diferentes actividades para lograr estimular esas actividades en el niño. ¿Cómo ve maestra? Así es, maestra, y sí, traemos muchos juegos y ahorita vamos a continuar uno con uno para fortalecer el ritmo, la coordinación y entonces nada más necesitamos hojas de papel. Corran allá en casita por hojas de papel y vamos a hacer un juego muy divertido con música. Así que vamos a prepararnos y vamos a pedirle a producción que nos mande la siguiente canción para poder jugar con nuestras hojas de papel. Muy bien, adelante producción. Si nos pueden apoyar con la música, recuerden que la música es muy importante para los niños. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien chicos, espero que allá en casita les esté gustando este juego tan divertido con papel Que yo sé que hay en casita, se van a divertir mucho Muy bien, ahora vamos a seguir, a continuar con el siguiente juego maestra, que nos trae también Muy bien maestra Perla Ahorita vamos a jugar desde casita Patis Vamos a dibujar dos líneas en el piso Esto nos va a ayudar a realizar los movimientos de la siguiente actividad Vamos a tomar un instrumento Si estás en casita, toma cualquier objeto que pueda emitir un sonido Como dos cucharas, dos tapas o botecitos Vamos a realizar esta actividad y vamos a guiar a nuestros niños explicándoles las indicaciones Vamos a cantar al ritmo de la canción y vamos a caminar sobre las líneas ¿Me acompaña maestra? Claro que sí maestra, yo la sigo Andando, andando, andando El niño va caminando Andar, andar Patitas a la mar Corriendo, corriendo El niño va corriendo Corriendo, correr Ya vamos a jugar Muy bien Bueno mamis, esto lo podemos repetir varias veces o podemos utilizar otro tipo de música La que sea preferida por el niño Vamos a fortalecer su lateralidad, sus movimientos corporales y sobre todo la atención del niño al realizar los movimientos Pero vamos a ver qué actividad nos trae la maestra Perla aquí a continuación Así es maestra, y pues les traigo un juego muy fácil y sencillo de hacer allá en casita Pues solo necesitamos cartón, hilo y pinturas Y podemos pedirle a nuestro pequeño que nos ayude a marcar con la pintura manos y pies de esta forma Y podemos sujetar de las esquinas para poder unir de esta forma el juego Y listo, podemos comenzar a jugar con él Maestra, ¿nos puede poner la maestra? Maestro que sí Por favor A ver, vamos a colocar la mano Manitas, muy bien El pie y la mano Con esto fortalecemos el equilibrio Y sobre todo también Pues movemos el cuerpo Y así desarrollamos Pues nuestra corporalidad ¿Verdad? Muy bien Bien maestra, excelente Y pues de esta forma que les mostramos aquí Lo podemos guardar inmediatamente y listo Ya terminamos este juego Espero que les haya gustado mucho Pero vamos al siguiente maestra, ¿cuál es? Claro que sí Bueno, para este juego vamos a solicitar algunas pelotitas Si son de colores, mucho mejor Pero si no, podemos utilizar las que tengamos en casita Incluso elaborarlas con papel ¿Sí? Y vamos a ocupar un bote ¿Sí? Este lo vamos a colocar en el otro extremo ¿Sí? Ahora, este juego se juega en pared Puede ser mamá y niño Hermanitos Incluso hacer carreritas en casa para hacerlo más divertido En esta ocasión me acompaña la maestra Ella es la que me acompañará a realizar la actividad Así es maestra Vamos a llevar la pelotita hacia el otro extremo Cuidando que no se caiga, ¿verdad? Que no se caiga Y la vamos a colocar dentro del bote Muy bien Muy bien Esta actividad les ayudará mucho a los niños A fortalecer su lateralidad Sus movimientos corporales Y una mejor precisión Pero, ¿a dónde vamos maestra? Así es maestra Bueno, pues ha llegado el momento de ir con un personaje bien divertido Que yo sé que a los peques de la casa les encanta Así que vamos a hablarle a Neko para que venga a acompañarnos Una, dos, tres ¡Neko! ¿Dónde estás? Hola Neko Hola maestras Yo también quiero jugar Yo también, yo también He observado a detalle lo que proponen que las mamis y los papis Y todos los cuidadores hagan en casa con los niños y niñas Se van a divertir mucho jugando todos en familia Las niñas y los niños aprenderán a reconocer e identificar lo que pueden realizar con sus manos y pies y todo su cuerpo Los niños en casa, igual que yo, les gusta brincar, saltar, corren, arrojan objetos, tocan, aprietan e incluso a veces rompen objetos Están conociendo las maravillas que pueden hacer cada una de las partes de su cuerpo Y para que nos quede más claro ¿Qué tal si vemos el siguiente video? ¡Hola Arti! ¿Qué hacen aquí afuera todos? Estamos jugando a ver cómo se ven nuestras huellas en el lodo ¿Me dejan jugar con ustedes? ¡Sí Lucy! ¡Es muy divertido! Mau, ¿ya viste? Quedaron marcadas las huellas de todas tus patitas ¡Es cierto! ¡Se ven todas mis patitas! A ver Arti, pon la tuya aquí Mi huellita es más grande que la tuya ¡Ah! Pero seguro la más grande es la de Neko A ver, pon tu huella Es la más grande de todas Porque Neko casi es del tamaño de mi papá ¿Cómo es tu huella? Podemos marcar nuestras manos y pies en muchos lados Pero nuestra huella más profunda la podemos dejar cuando le decimos a mamá o a papá que los amamos O cuando ellos nos corrigen para que podamos hacer mejor algo Siempre nos dejan su huella y eso es parte de nuestro aprendizaje Comer bien nos permite crecer sanos y fuertes ¿Sabes cuáles son los alimentos que nos ayudan a lograrlo? ¿Les gustó el video? A mí me gustó mucho lo que dijo Lucy al final, ¿verdad maestras? Sí Neko Que la huella más importante es la que nos deja mamá y papá cuando le decimos que los amamos Y cuando ellos nos corrigen por algún mal comportamiento ¿Y también qué más dijeron? Y también dijo que alimentarnos bien nos ayuda a crecer sanos y fuertes ¿Qué más? Así es, pues es que es muy importante comer frutas y verduras porque si no, no vamos a poder jugar, correr, saltar Exactamente, amiguito, haz las actividades de tu segundo libro con ayuda de tu mami y papi Entre tu hijo y tú, marquen las huellas de sus pies y pídele que exprese las diferencias entre las huellas Mamis, papis, cuidadores, no olviden registrar sus evidencias Y les pueden mandar pasando el celular en la imagen de la hoja de evaluación Ajá, así de fácil, jueguen y aprendan Muy bien, Neco, pero ¿qué creen? Hemos llegado ya al final de nuestro programa, no sin antes decir ¿Qué aprendimos hoy? Que jugar al mover nuestro cuerpo fortalecemos más nuestra coordinación También aprendimos que el amor que nuestra familia nos deja Pues va a marcar una huella muy importante para nuestras vidas Así es, Neco, pero ¿qué te parece si nos acompañas a despedirnos? Porque ha llegado el momento y nos despedimos jugando una canción que espero que haya a los peques de la casa Les encanta Muy bien, maestra, ¿me ayuda? Una, dos, tres, Neco, todos juntos Manzana roja, manzana verde Hay un gusano que la pretende Rueda que rueda, gira que gira Van las semillas a la barriga Rueda que rueda, gira que gira Con la barriga llena de vida Nos vemos, amiguitos En el próximo programa Hasta luego Y méntese con frutas y verduras Hasta luego Adiós